Este sábado nos esperamos para un nuevo encuentro en Vivila Otra Vez. Tercera temporada del ciclo que ha hecho de la nostalgia un clásico. Bailamos al ritmo de Fútbol. Recordamos a la diva Rafaela Carrá. 0-3-0-3-4-5-6 Nos reímos con la farmacia de Hiperhumor. Es un desastre, se crea una bomba de agua, mi amor. Una bomba de agua. Un programa donde La Luna es nuestra invitada y reconocidos artistas le rinden homenaje. Y ese toro enamorado a la luna. Luna de miel. Luna de miel. Además, los grandes éxitos de Chayanne. Baila que ritmo te sobra, baila que baila. Y el recuerdo de Marcel Curuchet, tecladista de una de las bandas más importantes de nuestro país. No te va a gustar. Como siempre, Curuchet. Este sábado a las 19 horas, nos esperamos en Vivila Otra Vez. En el 10, el canal uruguayo.